Música Esta es una gasolina de mierda, son unos trimadores, o sea, hay límite para todo Dale cuál es la atalaya, Repsol la atalaya, triplican el precio normal de las cosas Una barra de huesitos, 2.50, unas patatas fritas, 3.75 y con 4 euros, que les den por el ojo ¿A que sí? Sí Tenía que decir sí Sí Hoy, ¿en mamás hago la tele? Sevilla Ya no hacemos ese programa, Francisco Ya, lo he hecho de menos En serio, ¿a quién se le ocurre poner un micro de la cámara? ¿Por qué? O sea, es la mayor generación más descrita Eso no quiere decir que si me regalan una Canon no la voy a aceptar, que la acepto La 1 de X, por ejemplo, ¿no? No son los mejores haciendo cámaras Bueno, pues que estamos en Sevilla, tenemos buen tiempo, estamos tomando una cerveza Y a disfrutar del día Según nos ha dicho la dueña del piso donde vamos a estar, beber cerveza es el deporte nacional de la zona Bueno, no es nacional porque es una ciudad ¿Por qué llueve, Frank? No lo sé, la verdad, no lo sé Porque hemos estado a 30 grados toda la semana Yo he sufrido una insolación trabajando esta semana Y ahora lloviendo Y ahora lloviendo ¿Qué? No tiene sentido Ha caído una gota en la lente Pero no pasa nada, ¿sí? ¿A que sí? Sí Ah, mi ojo Mira, es una ambulancia porque llueve Entonces aquí cuando llueve la gente se pone malita Nos gustan las colas de los sitios ¿A que no? No Está lleno de gente Está lleno de gente, ¿a que sí? Mucha gente y están todos viendo monumentos católicos cuando el catolicismo ha provocado genoma Estoy de broma, ¿eh? Esto lo va a cortar, por Dios, seguro No No, porque es un buen contenido Es un buen contenido Es un buen contenido para que te ahorquen en la plaza del pueblo Tras escarnio público La verdad que Sevilla ya tiene un color especial, ¿eh? Sí, sobre todo cuando llueve y hace sol a la vez No, no, pero es bonito, mira, los planos salen bonitos Estos planos así bonitos de fondo no te salen en Madrid Hombre, mira que con la luz de cara que se nos achinan los ojos ya está Ahora racismo ¿Por qué más? Estamos aquí en un bar Bar Y hemos pedido chorizo al infierno Hal Hal Por favor, pon la carta Y aquí se está haciendo literalmente esto Estamos cocinando el chorizo ahora mismo Y yo quiero enseñaros la maravillosa traducción de chorizo de infierno Sausage Hall Con dos cojones Aquí ponen muchos picos y un poco pan Ha llegado Rubén La recreación de Star Wars en la plaza de España Mira Tú eres R2 de 2 Y ella es... Yo soy Anakin No, tú eres Padme No, él es Padme Bueno, tú tienes más tetas de Padme Pero yo soy más alto Ahora, ahora lo decimos Maravillosa Sevilla Había escuchado maravillas Pero la verdad es que Y la verdad es que cumple con todas las expectativas Y nada es que estoy ¡Suscríbete al canal!